¡Fuera los malos policías! ¡Fuera! ¡Fuera los malos policías! ¡Fuera! ¡Fuera los malos policías! Digo, aprovechando que pasaron, ¿eh? A un comercial. Aprovechando que está la presa y no nos hacen nada. No estuviera la presa, pues se bajan y nos agarraron la macanada. ¡No al muro! ¡No al muro! ¡No al muro! ¡Ángeles, ángeles! ¡Sin frontera! ¡Ángeles, ángeles! ¡Sin frontera! Ángeles, Ángeles, sin frontera.